Macagnito Hay algo que le interesa mucho a este programa que es Hablar bien Desde siempre, desde el primer día Desde allá del año 2008 Nos interesa hablar bien Es por eso que seguimos los pasos de la Real Academia Española Año a año Y siempre para esta fecha, ¿qué es lo que sucede en la Real Academia Española? Incorpora palabras Muy bien, estamos muy atentos hoy Claro, es la época de incorporar palabras Y vamos a aprender hoy Las nuevas palabras que ya todos podríamos utilizar Vamos con la primera Está bien Si yo voy a un restaurante y le pido Maestro, tráigame arroz Con dos almóndigas Almóndigas está muy mal dicho Aunque parazca una palabra cateta Dicen los de la Real Academia Ya la hemos aceptado ¿Cómo es? La Real indica que está en desuso pero está bien utilizada Por favor, mozo, otra porción de almóndigas Nosotros íbamos a comer ¿Con M? Almóndigas Almóndigas Íbamos a lo de Leo Un amigo que tenía una señora que cocinaba Y le cocinaba y decía almónigas Sí Eso no está bien No, íbamos nosotros y le decíamos ¿Qué hizo hoy? Almónigas Contale qué hizo Y lo hacíamos decir 10 veces Sí Ponte señores Sí, sí, bueno Pero no Decía almónigas Arranca con Almóndiga 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 Pero la tuya La decías va a estar mal Almónigas A mí me gusta más almónigas Bueno, bueno Pero la RAE dice que va a Almóndigas Está bien Aceptaron Madalena Vieron que uno no sabe si cuando Mac quiere pedir esa No sé, es una golosina No sé qué No, afuera le dicen cupcake Como una factura Sí, pero eso es cupcake Es acá en Palermo Si no, todo el mundo le dice Madalena Madalena Y el otro que te dice Magdalena Magdalena Madalena Está bien, está dentro Dice la RAE Si tu mujer te anita del baño Diego, por favor Trae una toballa Para secar a José Una toballa No, no, pero Ya vale cualquier cosa No, no, no Está bien Sí No, está bien toballa Está bien Lo más correcto Dice la RAE Es usar toballa Pero toballa Aunque esté en desuso Está correcto Toballa Sí Toballa Vale cualquier cosa Hablan todo ¿Cómo le dicen ustedes Al gin, al vaquero? ¿Y por cómo viene esto? El gin Vaquetreco El gin Un abrazo para Ale Fana de Racing Que está escuchando el programa Abrazo grande Los pantas Vaquero Vaquero Bueno La RAE aceptó La palabra Blue gin Esto para mí es muy careta Yo lo que conozco es un perfume Blue gin Sí, puede ser Como el vaquero suele ser Habla bien La concha Basta Como el clásico es azul El vaquero Sí Es blue gin Blue gin ¿Qué te pusiste? Un blue gin con una camisa Pero pará Pará, no lo quiero tirar abajo Pero no hay gin que son negros Sí No hay gin que son rojos El blue gin es como ¿Y qué le decís? ¿Red gin? No, no Es solo para Cuando le decís ¿Qué te vas a poner? Un blue gin con una camisa Se sabe que es un vaquero azul Con una camisa Mi viejo me decía Antes de decir un gin con una camisa Mudanza puedo decirle Mundarta No Bueno, pero vale cualquier cosa Mi viejo me decía Anda a comprarte unos Far West Bueno Te das cuenta Que era una marca parece Bueno Sigo adelante Sí ¿Cómo le dicen a esa persona Que dice Che, me voy a tomar un año sabático Me voy a viajar por el mundo Ni con respeto No, no ¿Cómo se le dice? Sin nombres propios El marido de Dolores Barreiro Eh, gato Matías Kamisani Kamisaki Tampoco ¿Cómo se le dice? Otro gato No vale vago de mierda Todas esas cosas Genio Hippie Hippie Sucio La radio aceptó la palabra Vagamundo No Vagamundo ¿Cómo? Para parar de nuevo Vagamundo No, no Vagamundo Esto es oficial, ¿no? Vagamundo El que vaga por el mundo Puede ser un vagamundo Y está Esto se puede decir ahora Estoy a partir de Esta semana Pará, pará, pará Hoy vas al programa Claro, eso La voy a usar hoy Usá una, Marcelo La verdad que sos un vagamundo Nosotros somos vagamundos Vagos No, 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 no Vas a estar en el proyecto Y te va a decir Pero habla bien, Marcelo Claro Esa la meto hoy, ¿eh? Metela Bien Escuchame No, no Escuchame Esperá el domingo Esta va para mi abuela Pichi Que alguna vez cuando fuimos al médico A ver si yo tenía La meto el domingo A ver si yo tenía un problema con los colores Le dijo al doctor Doctor, el nene no me pega un color ¿Qué? ¿Y todos qué dicen? Se dice doctor Doctor La RAE aprobó la palabra doctor Como variante a doctor Uno puede decirle Muy buenas tardes, doctorcito Le traje a mi nene que no está viendo los colores No, doctor Doctor está permitido La palabra al niño ¿Sabés que le voy a sugerir una? A ver Había un periodista que en vez de decir explanada decía emplanada Sí Fuerte Yo te digo quién era Que lo cortaban con el relato Sí Sí Digamos Veniste para la cabina emplanada Eh, Marcelo, no soy yo sino la RAE La que aprueba Tengo una pregunta Sí Septiembre y septiembre que ya están aceptadas las dos Hay una vez, ¿sabes? Sí, ahora no es más ni septiembre ni septiembre ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mayo No, no Septiembre está adentro, pará Y agregaron octubre No, octubre nunca Nunca hubo dudas Digámosle septiembre con C En lugar de octubre Se puede decir La sensación que yo tengo En C En C Están al dope No Dice algo le tenemos que meter Septiembre y ahora se le suba octubre, señores Es correcto hacer referencia hasta dos meses Sin la P y sin la C respectivamente Y cierro con esta que es media polémica Sí ¿Cómo le hacen ustedes referencia a las nalgas? El culo Ojete El culo Eh, la cola El orto El tuje Bueno, según la RAE Orto Es correcto a partir de este año Decirle Culamen El sexonal Culamen Culamen No, pero eso es lo que vos pedís Culamen No, no ¿No es culame? Con cuidado, chicos Yo tengo una familia No, te puedo creer Eh, que llegó A ver si estoy bien lo cierto Que erección También tiene otra ¿Cómo es? Pito duro ¿No vale? ¿Me recogen a mí? ¿Por qué traje esta noticia? No sabemos No, no, no Porque me parece que Todos tenemos alguna palabra Que creemos que podemos aportar Para que la RAE La considere para el año próximo Yo tengo palabras Yo tengo la mía ¿Cuál es la tuya? Me parece que hay mucha gente Que hace intersecciones En Cabildo y Juramento Se sube al colectivo Y dice ¿Hasta dónde vas? Cabildo y Juramento Yo le propongo a la RAE Que hagamos Jurabildo ¡Qué bueno! Para vos no hay como la mía ¿Hasta dónde vas? Jurabildo Jurabildo, listo Simplifica Ahorramos las palabras Todos sabemos que es Juramento y Cabildo Yo voy a... Para mí hay que meter el término Icardear Es bueno Que es la acción de acostarse Con la novia de un amigo Eh, me incardeaste la novia Viejo Me incardeaste la novia Es un término que habría que... Icardear Icardear O estacionado un metro y medio Es me ceballeaste Me ceballeaste ¿Dónde qué? Un metro y medio Un metro y medio es ceballos ahora ¿Está bien? Otra La tengo como de ceballos Otra puede ser Alecinar Que es la acción de ver cualquier cosa ¿No es alucinar? No, es alecinar Ok, de Matías sale Está bien Está bien Pero te reentra Alecinaste, viejo No, alucinaste, Seba Alecinaste cualquiera Delirio místico ¡Ganzo! ¡Me cansaste! Y después podemos agregar Panaderear Que es la acción de suspender un juego Cuando el triunfo no se ve tan claro ¡Eh! No panaderíes el partido Ah, por lo del panadero Sí Sí Son términos que podemos utilizar Y después le podemos sumar el burling El burling es bueno El burling es bueno Que es la joda entre chicos Pero los chicos del 2000 para acá El burling El burling ha tenido mucha Bobling Burling Burling Skurling Sí Es un deporte el skurling El que la amaba Sí, sí, ese me encanta Se vienen los Juegos Olímpicos Me voy a quitar solamente Para ir a ver el skurling El que hay que ir empujando Con el secador de piso Diego Marcelo ¿Tiene alguna palabra Que les parezca bien agregar? ¿Algún uso o costumbre de ustedes Que quieran aportar Para la Real Academia Española? No, la que salió rápido Es la de emplanada La que salió rápido Es la de emplanada ¿Y qué otra más podría ser? Mayo ¿Te puede ser? Mayo Mayo Para mí Tanto tocaron septiembre De temados Seguramente Alguna me va a parecer Esto igual le facilita mucho A la gente más grande Que vieron que por ejemplo Mi abuela ¿Me la recordás para decirlas? Sí Entonces Entonces Arrancamos con Almóndiga 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 Toballa Toballa Te digo Igual es más dificultoso Decir tovalla Que tovalla Hay gente que le sale solo Pero si se te escapa La ve ahí Está todo bien Blushin Blushin Esa que da mucha longa Con tus hijos Marcelo Pongas un Blushin Con una camisa Levantan seguro ¿Qué decís papá? Vagamundo Vagamundo es bueno Esa me gustó Hasta ahora de todas La que más me gustó Es esa Doctor Chicos En vez de bondiola Mondiola Estaría bien Doctor Oturo y Culiame Y Etor Ahora te culé Acá hay quien sugiere Macaí Tú tenés razón Vos serías un relotudo Vagamundo Vagamundo Vagamundo